aflojamos la perilla que está aquí y acomodamos el asiento cuando acomodamos el asiento posiciones fácil tercera segunda primera tercera segunda primera de abajo para arriba primera segunda y tercera fácil puedes buscarlo en internet bienvenidos a otro vídeo así como les dije en el anterior vídeo les voy a explicar nada más de rapidito cómo es la clase y cómo podemos rodar cómo se tiene que hacer de rapidito nada más ya les mostré cómo me preparo para la clase me conecto a la bocina ya tengo mi playlist desde antes editada hecha organizada y pues esta es mi bici las bicis de los riders son 10 estamos aquí en el estudio donde doy clases y simplemente tenemos aquí la bici lo que siempre digo yo cuando empiezo la clase es acomodar su bici en la estatura que se tiene que acomodar por ejemplo yo me paro aquí si la bici está desacomodada que lo utilizo una persona más chaparrete que yo más alta que yo me paro y el huesito de la cadera tenemos aquí tiene que estar a la altura del asiento va lo acomodamos hay diferentes marcas de bicis así que no todos son iguales pero así tienen así tienen que ser todas en el ejemplo de que tienes que poder mover el asiento el volante y la resistencia así que aquí nada más aflojamos la perilla que que está aquí y acomodamos el asiento cuando acomodamos el asiento este lugar tiene que estar cómodo para estar rodando arriba va me voy a subir y hay unas bicis que tienen como que letras aquí números aquí este tiene letras yo estoy en la letra este h o g así que aquí tengo que estar una o dos arriba para que la inclinación esté poquito más alta del volante del manubrio como lo quieras llamar estando aquí arriba te digo hay muchas modalidades de bici aquí ya estamos arriba de la bici esta es la bici del coach yo aquí controlo las luces prendo la apago todo y cojo el color aquí tengo las lámparas a los lados que se ven aquí también yo manipulo aquí todo la música también aquí le subo no quiero dejar la canción porque luego hay copyright y aquí arriba tenemos tres posiciones fácil tercera segunda primera tercera segunda primera de abajo para arriba primera segunda tercera fácil arriba aquí hay unas marcas de bici que le ponen una barra y ahí pues es barra nada más no hay cuatro no hay cinco no nada barra pero por lo regular en todas las clases de indoor te van a decir tercera segunda primera porque todos los formatos son iguales pesas hacemos pesas y en las pesas pues ahí ya depende el coach es el que está variando el tipo de clase en la rodada tenemos aquí una resistencia en todas son resistencias a la izquierda en todas las bicis también aflojamos a derecha apretamos va y presionamos y se frena la bici hace presión como una llanta de carro así frena el disco para que dejes de rodar va en este estudio siempre tienes que ver que tu rodilla no sobrepasa la perilla para empezar a rodar y estando arriba aquí esta acera hay diferentes formatos side to side más rápido que marcamos con una pierna así va eso ya conforme vayas este practicando lo vas agarrando fácilmente solamente primero tienes que agarrar el ritmo y la condición para poder aguantar algunas canciones que de plano está muy cabrón después pequeña diferencia esta bici tiene para aflutarte aquí los tenis en otros tipos de marcas hay como unos ganchos te pones unos tenis y se abrochan solamente son pequeñas diferencias que les voy a mencionar para que cuando puedan venir aquí a tomar clase o ir a algún otro lado tengas conciencia del tipo de deporte que estás haciendo de rapidito también pequeñas diferencias al spinning por ejemplo aquí está este micrófono y yo me lo pongo como de adema para que me estén escuchando conforme la bocina y está rodando va ya controlo todo yo aquí la música la playlist pauso paro apago lo que yo quiera desde el controlcito desde aquí y ya eso es lo que hace el pose y lo que hace en una clase de indoor así que de rapidito la diferencia del spinning y del indoor el spinning que les voy a ser sincero la neta yo nunca he entrado una clase de spinning hacia el 100% he visto y he entrado por amigos que dan clases que daban clases y yo me metí nomás para hacer desmadre pero ponen la música y a darle baja la intensidad le das y aquí el indoor cycling o el cycling como lo quieres llamar es como que seguir el ritmo del de la canción del beat está rodando estar este intensidad alta porque la música va rápida intensidad baja porque la música va lenta esa es marcadísima la diferencia que tienen estas dos variantes pero es el mismo deporte es lo mismo es como que si decimos fútbol rápido y fútbol de soccer es el mismo deporte solamente la modalidad la modalidad perdón cambia si me expliqué o no así que es la única diferencia porque tenemos pesas estando arriba ruedas así de sencillo fácil no hay ninguna complicación más que lo practiques porque el principio puede que te cueste trabajo estando arriba sientes que te caes lo único que te puedo decir es que apretes abdomen hagas otro tipo de ejercicio para que puedas hacer esto después conforme vayas practicando vas a poder aguantar más déjame en los comentarios qué duda tienes el estudio está súper bien te emociona sientes que estás en una fiesta pero te cansas estás acá pero tu mente ya está como que emociones encontradas porque el ejercicio te hace sentir bien la música te hace sentir bien y conectas con tu contigo con lo que quieres hacer si te gusta pues te desahogas y te diviertes déjame en los comentarios qué duda tienes creo que no se me pasa nada en baños bañarte lo que sea no hay la diferencia estoy viendo a ver qué más te puedo explicar pero creo que es todo la clase como ya le dije en el anterior vídeo dura 45 minutos de 45 a 50 minutos entonces tiene que ser un total de aproximadamente 10 o 11 canciones hasta 15 las las mayor que puedas poner pero que sea 45 minutos 50 minutos va incluyendo el enfriamiento es de las pesas y el momento que en el formato del indoor cycling hay una canción para conectar con el rider para hablar motivar y enfocarte en lo que en el tema que tú quieras motivación educación inspiración experiencia lo que tú quieras es por eso que a mí me gusta porque conectas con el rider y conectas con con tus palabras tú puedes decir lo que chingado se te ocurra como yo estoy diciendo ahorita pero es chido ver que hay gente que se conecta que le gusta y se motiva eso es como que más parte de este deporte que involucra lo emocional por eso me gusta y pues nada más eso lo que les quería explicar gracias por ver este vídeo espero que no la haya este cargado con el micrófono que se escuche creo que sí gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro chao bye gracias 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 chicos Gracias por ver el video.